bienvenido a la tercera parte de esta serie de vídeos que es un relevador si no has visto las dos anteriores te dejo los enlaces en la descripción de este vídeo o en las tarjetas antes de ir a ver las dos partes anteriores y aprovechando que estás ahí cerca dale like al vídeo y suscríbete al canal para estar al tanto de nuevas ediciones vamos a recordar un poco lo que vimos en el vídeo anterior definimos los términos circuito de control y circuito de fuerza que son los necesarios para trabajar con relevadores en cuanto el circuito de fuerza comentamos que son los contactos los que llevan la carga eléctrica que yo pretendo controlar pero sabías que en el mercado hay distintos tipos de contactos el primero de ellos es el contacto normalmente abierto en el mercado hay diferentes fabricantes de distintos países y cada uno lo denomina de una forma distinta por ejemplo en la unión europea se conocen simplemente como normalmente abiertos en el caso por ejemplo de dispositivos que provengan de alemania los vas a encontrar por ejemplo con la letra s y los que se fabrican en gran bretaña aparecen con la letra a también es común encontrarlos con la nomenclatura de eeuu en este caso vemos más letras pero vamos a definir qué es cada una y qué significa en este caso el contacto normalmente abierto lo podemos ver representado como sp st-no qué significa todo esto muy fácil es single pole single throw o un solo polo un solo tiro y las letras no me están indicando que es una configuración normalmente abierta que es esto de polo y el tiro muy simple esta terminal de aquí es la que se conoce comúnmente como polo o contacto común que en este caso single pole es un solo polo y single throw se refiere al tiro en este caso este tipo de contactos únicamente tienen un tiro o solo tienen una vía para conectarse y las últimas dos letras pues me indican que es un contacto normalmente abierto si te fijas en el contacto normalmente cerrado vamos a encontrar una nomenclatura similar sp st single pole single throw igual solo tiene un polo solo tiene un tiro pero en este caso el contacto es normalmente cerrado esto es lo que me está indicando esta nomenclatura de eeuu y por ejemplo en la unión europea es muy simples únicamente se representan con las letras nc o normalmente cerrado y por último tenemos a los contactos conmutados que son los que ofrecemos comúnmente en la mayoría de los dispositivos finder si te puedes dar cuenta es una especie de combinación de los dos tipos de contactos anteriores y esto es porque yo puedo aprovechar un contacto conmutado para hacer conexiones en configuración normalmente cerrado o normalmente abierto en este caso lo vas a encontrar representado con las letras ceo de change over y en el caso de la nomenclatura para eeuu lo vas a encontrar como single pole double throw es decir un solo polo recuerda que esta es la terminal a la que denominamos como polo y en este caso double throw tiene dos tiros este es un tiro o una vía a la que se puede conectar y esta es la otra vía o el otro tiro al que se puede conectar de acuerdo si yo tuviera un relevador de dos polos lo vería representado con la letra d de double pole doble polo double throw doble tiro y en el caso de la última opción veo una letra n minúscula que me está representando el número de polos que tenga ese relevador aquí podría encontrarlo como 3p de 3 polos o 4p 4 polos y la configuración double throw o doble tiro ya que identificamos los tipos de contactos vamos a analizar estos famosos relevadores que seguramente tú conoces o por lo menos has visto alguna vez los de la serie 60 específicamente el 60 12 que es más conocido como el de 8 pins o relevador octal y el 60 13 que es el de 11 pins o el que también se conoce como un decal ok porque tienen esta cantidad de pins aquí te estoy representando con colores cada uno de los pins que tiene este relevador si los contamos nos daremos cuenta que son 8 y vamos a ver por qué seguramente ya te estás dando una idea por este diagrama pero vamos a verlo paso a paso las dos primeras terminales o los dos primeros pins corresponden a la bobina la bobina siempre va a estar representada por las letras a 1 y a 2 luego tenemos las terminales comunes en este caso tengo dos terminales comunes lo que ya me está indicando que se se trata de un relevador de dos contactos posteriormente encontramos dos terminales que corresponden al contacto normalmente cerrado de cada polo y por último tenemos los contactos normalmente abiertos de cada polo si recuerdas lo que acabamos de mencionar se trata de un relevador de doble polo doble polo y doble tiro cada polo tiene dos tiros o dos vías a las que se puede conectar y tú te estarás preguntando oye yo revisé los catálogos de finder y la nomenclatura que encuentro es un poco diferente y si la forma en la que vas a encontrar esta información en nuestros catálogos es con estos números 11 12 y 14 o 21 22 y 24 bueno esto es así debido a la norma europea en 500005 que nos indica la forma en la que tenemos que nombrar a los contactos de los relevadores aquí tienes un contacto para irlo viendo paso por paso el primer número me está representando el número de contacto en este caso todas estas partes pertenecen al contacto número 1 y el segundo dígito me está indicando el tipo de contacto que es por ejemplo el 1 hace referencia a la terminal común el número 2 me indica siempre que se trata de la terminal normalmente cerrada y el número 4 que se trata de la terminal normalmente abierta y siguiendo esta lógica podemos seguir nombrando a los demás contactos de un mismo relevador por ejemplo las terminales 21 22 y 24 pertenecen al segundo contacto si fuera un relevador de 3 o de 4 contactos aquí aparecería el número 3 o el número 4 según el modelo de mi relevador en la cuarta y última parte de esta serie de vídeos que es un relevador hablaremos sobre los diferentes materiales de contactos que ofrecemos en finder y las recomendaciones para elegir uno u otro dependiendo del caso síguenos en nuestras redes sociales y si tienes alguna duda puedes contactarnos a través de nuestro correo electrónico o marcar el número que aparece en pantalla y y y y y y